Le apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando yo vi a mi suegra me tenía el ojo clavao Sobre la pared el trompeo y le dios de vuelta entera Y así le dije a mi novia para que quiera mi soña Mi hijita no apreté tanto, mirá que te lo picaba Mejor bailemos con viejo, porque así me ha destinado Y enseguida vi a mi suegra comentando ante la gente A que hierro tengo yo tan impunido y tan decente Yo por dentro me reía y estaba yo entusiasmado Vieja bruja si me vieras cuando bailo arrinconado Pero para complacerla y seguirme la corriente Vente reloj a mi novia, seguí mandando de frente Y pa' comentar el cuento, que hace todo bien quechito Bailando siempre bailando, cantando siempre besito Veremos abiertos, que me ha terminado Vamos a bailar suelto, no quiero saltado Me gasto la estrellita, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene que cao Señor Heriberto Beliana, allá en Ociansay Escuchando Happy Birthday